Los que solo piensan en ganar, tienen hambre de triunfar. El que gana, gana todo. El que pierde, pierde todo. Etapa de chaleco va, chaleco viene. Por ahora solo deben evitar un chaleco de sentencia. Continuamos con las avances del reality show más exitoso de la televisión colombiana El Desafío 20 años y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 64 para el próximo lunes. Ya el desafío se encuentra en la etapa de dos equipos y ya Beta ganó la primera competencia. La competencia que estuvo muy dura, violenta, pues fue de contacto. Y las mujeres no soportan ese tipo de trato y resultaron discutiendo en plena competencia con malas palabras. Ya en este capítulo y según el avance la cosa se pone más dura. Pues cada vez va quedando lo mejor de lo mejor y ahora sí se les ve que están compitiendo y con muchas ganas de ganar. Pero no solo en la competencia, pues ahora no hay términos medios. Ahora se gana o se pierde. Se gana todas las comodidades, servicios y comida o todo eso se pierde. Y como ya sabemos, en este capítulo sabremos quién de Omega será el primero en portar el primer chalec hombre. Estapa de chaleco A, chaleco Viene. Por ahora solo deben evitar un chaleco de sentencia. Segundo chaleco de sentencia del ciclo. Este va para una mujer. Un error es un chalec. Desafío 20 años este lunes 8 de la noche. Por parte de la competencia se ve que va a estar dura y aunque se vio unos segundos o menos, parece que será una competencia de agua y por lo visto será en parejas y atados de las manos. Y por supuesto en este caso C, entregará el segundo chaleco de sentencia y va para una mujer. La pregunta del millón es cuál será el equipo que ganará y cuál será el que lo recibirán.